Bienvenidos a la Clínica La Font Miguel Fernando es un señor muy amable, el cual tenía una cirugía previa con un resultado pues desfavorable porque quedó con un pinzamiento en las alas nasales y una deformidad que además le creaba problema funcional. En él realizamos una cirugía reconstructiva en la cual colocamos cartílagos obtenidos de la concha auricular de tal manera que se obtienen sin que cambie la oreja y no se notan realmente las cicatrices. Lleva apenas 28 días y ya está bastante desinflamado, no se hicieron incisiones externas de manera que no se notan las cicatrices y podemos ver en la parte basal como se ve perfectamente ya la conformación de las alas sin el pinzamiento y sin la retracción al ar. Cuéntanos cómo te has sentido en estos días después de tu intervención. Bueno, doctor Pedroza, pues primero agradecerle por su intervención, por su cirugía. La verdad yo me siento muy feliz, muy contento, no solo por la parte estética sino también por la parte funcional que me venía funcionando muy mal. Yo soy una persona que me dedico al deporte y tenía problemas con la respiración y cuando estaba durmiendo. Y también muy contento por el postoperatorio, no, que aquí le hacen a Monse Viento y eso la verdad para mí de nuevo después de una o dos cirugías anteriores que me habían realizado esta vez me siento muy feliz, pienso que será la última porque me siento satisfecho. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues nos alegra mucho, realmente en ti utilizamos una reconstrucción que yo llamo ala de gaviota, una técnica que estamos realizando hace 35 años para reconstruir las narices que tienen estos problemas o deformidades por una cirugía que no ha tenido éxito. Entonces se reconstruyen los cartílagos y luego vuelve a tener una forma bastante natural que prácticamente no se notan los defectos o deformidades que se tenían. Esta técnica como reconstruye todos los cartílagos y el soporte de la nariz hace que mejore no solamente la estética, sino también la función, porque ya los cartílagos no se colapsan y puedes respirar perfectamente. De todas maneras nos alegra mucho verte tan contento, respirando muy bien y cada vez con el paso de los días estarás mucho mejor. Gracias a la doctora Pedroza y a la querida Lafot. La FOT, la institución más prestigiosa e integral de cirugía plástica y estética de Latinoamérica.